Bienvenidos, acompáñenos en los próximos 5 minutos con lo más relevante de la cultura, la educación y la ciencia en América Latina. Aquí, en Horizonte Latinoamericano. ¡Comenzamos! Cuando los diferentes sectores de la sociedad trabajan conjuntamente, se pueden lograr beneficios en varios niveles, como en el caso que nos muestra la siguiente nota. Panadina, empresa privada 100% mexicana, apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, desarrolla innovación tecnológica de alimentos basada en la estrategia llamada Triple Hélice, colaboración entre empresa, gobierno y centros de investigación, señala el ingeniero Aniceto González Rodríguez, director general de Panadina. Hemos creado más de 30 productos con reducción o eliminación de calorías, grasas y colesterol, es decir, quitamos los ingredientes nocivos para la salud y dejamos las sustancias benéficas para el cuerpo humano, añade el especialista. González Rodríguez afirma que la investigación científica es la base de las cualidades de sus productos, tales como aumento de vida en anaquel, mejoras en suavidad, humectación, reducción en la absorción de aceite, eliminación de azúcares, mayor rendimiento del producto, textura y sabor original. Además de productos de su propia marca, Panadina tiene presencia en uno de los más importantes ejes económicos de la República Mexicana, como es la zona centro-occidente, lo que le permite competir con otros productos importados, logrando así una empresa exitosa, pero a la vez responsable con la salud del consumidor. En la capital michoacana suena la música de concierto. La edición 26 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez fue inaugurada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta del director Lanfranco Marchelletti. En su edición 26 el Festival ofrece al público una oferta cultural de 600 artistas provenientes de 11 naciones alrededor del mundo. Este festival existe por el sueño del compositor, organista y pedagogo Miguel Bernal Jiménez, quien deseó hacer de Morelia la Salzburgo de América Latina. Un artista plástico que supo jugar con la mirada de los espectadores a lo largo de su brillante trayectoria fue Jesús Soto. Los invito a conocer más acerca de la obra de este ilustre venezolano. A partir de influencias cubistas y constructivistas, Jesús Soto se convirtió en uno de los principales exponentes del arte cinético y óptico. Radicado en París, Francia desde 1950 y hasta su muerte, Soto desarrolló su obra partiendo del cinetismo perceptivo, es decir, a través del manejo de planos activados mediante el color y vibración retiniana de líneas provocada por la interacción entre figura y fondo hasta alcanzar el dominio absoluto del espacio. También creó una serie de esculturas a las que llamó penetrables, en las que el espectador, al introducirse en ellas, multiplica su experiencia visual según el número de enrejados que funda con su mirada, los puntos de vista que adopte y los movimientos de cabeza que efectúe. Algunas de sus obras alcanzaron dimensiones monumentales, dotándolas de un sentido arquitectónico sin perder el carácter lúdico del juego visual que las caracterizó. En México, el Colegio Nacional ofrece actualmente un ciclo de pláticas titulado Música y Medicina, mediante el cual podremos conocer más acerca de la vida y obra de los grandes compositores de la música clásica. A cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo, miembro de dicha institución, las pláticas abordan las biografías de distintos autores, a fin de establecer una posible relación entre sus historias médicas y su genialidad musical. Para conocer el programa y los horarios, hay que consultar la página musicaymedicina.mx Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.inze.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!